La situación de Gladys para nosotros no ha cambiado. Lo que tenemos entendido es que la sentencia es estrictamente de carácter municipal y eso es lo que está ahora debatiendo, bueno, debatiendo. Estará ya el Tribunal Supremo el que tendrá que dirimir cómo se va. Gladys sigue haciendo en este caso, con esa situación que tenía, diputada del Parlamento de Canarias por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Nosotros seguimos apoyando la confluencia. No solo vamos a seguir apostando por Gladys Acuña, como ha dicho la Secretaría General, sino vamos a seguir dando fiel ejemplo de que Coalición Canaria cuando firma un pacto es para cumplirlo. Nosotros hemos firmado un pacto no con Gladys Acuña sino con Lanzarote Avanza. Por tanto, ese pacto hay que ratificarlo y hay que cumplirlo. El escenario de Gladys Acuña en este momento no será Coalición Canaria quien estime o desestime, sino será la Junta Provincial, la Junta General y en el último caso el Tribunal Supremo. Así que creo que hay que tener mucha tranquilidad con este tema. seguir pensándolo en la defensa de los intereses de Lanzarote allá donde se vaya. Parte de esto nosotros creemos y confiamos en la presunción de inocencia. Ya lo dijo el Tribunal de la Sala y eso está recurrido en el Tribunal Supremo. Por tanto, hasta el último momento la presunción de inocencia es la que realmente tenemos que transmitir a la ciudadanía de Lanzarote.